Los de la moneta Hola mucho gusto en conocerte Me dicen que andas soltera Que esta noche quiero ser mi fiera Te atrevis, me atrevo Hola mucho gusto en conocerte Me dicen que andas soltera Que esta noche quiero ser mi fiera Te atrevis, me atrevo Dice que conmigo ella se atreve a irse a toar Una noche de esta fantástica Digo no hay práctica, esto es solo táctica Vaya era maón, yo te voy a dar Dice que conmigo ella se atreve a irse a toar Una noche de esta fantástica Conmigo no hay práctica, esto es solo táctica Vaya era maón, yo te voy a dar Saludo pa' la nena de la esquina Ya yo la tengo en la mira Sé que muchos la vigilan con su cara de bebé Me refiero a usted Yo pago la ronda de botella de Moe Y rápido yo presiento Que ese cuerpo violento Hasta que yo me aloque cuando haces el movimiento Que detona como bomba seductora Y nos pisa con su baile y con su aroma Esta lluvia más caliente Desde que te vino te ha sacado de mi mente Esta lluvia más caliente Y perdona deja que yo me presente Hola mucho gusto en conocerte Me dicen que andas soltera Esta noche quiero ser mi fiera Te atrevis, me atrevo Dice que conmigo ella se atreve a irse a toar Una noche de esa fantástica Conmigo no hay práctica Esto es solo táctica Vaya era maón, yo te voy a dar Dice que conmigo ella se atreve a irse a toar Una noche de esa fantástica Conmigo no hay práctica Esto es solo táctica Vaya era maón, yo te voy a dar Tú estás bien dura Tú estás bien dura Vaya era maón, tú estás bien dura Y yo es bien duro Vaya era maón, vaya era maón, vaya era maón, vaya Tuy es bien dura Tú estás bien dura Y yo es bien duro Vaya era maón, vaya era maón, vaya era maón, tuyo Tengo curiosidad Less fames lo que tú creas Cuando estemos solitos dentro de la oscuridad Empieza el chateo, más y mucho palabreo, sin rodeo, suéltale el perreo, pa' que sienta, sé que estás soltera, pero alerta, nadie se dará cuenta cuando contigo me pierda. Niti ya, mata como sicaria, pero esta noche mandan los del amor. Hola, mucho gusto en conocerte, me dices que andas soltera, que esta noche quieres ser mi fiera, te atribuí, me atribuí. Hola, mucho gusto en conocerte, me dices que andas soltera, que esta noche quieres ser mi fiera, te atribuí, me atribuí. Dice que conmigo ella se atreve a irse a toa, una noche de esa fantáctica. Digo, no hay práctica, esto es solo táctica, vaya era más un yo te voy a dar. Dice que conmigo ella se atreve a irse a toa, una noche de esa fantáctica. Dice que conmigo no hay práctica, esto es solo táctica, vaya era más un yo te voy a dar. Esta es donde dura más al diente. D Nations me intens. Esta es donde dura más al diente. Los tiros a de pago en el carajo. Esta es donde dura más al diente. Dobby, doby, dobyla. Dile, dile, dile. Esta es donde dura más al diente. Dile ch&o. Too much money, boy